Yo sabía que de poco crecía Que el envidioso muere por la hipocresía Y quien diría que un día fallaría Se mordería la lengua, su palabra comería Sosa, capucha, por la noche te escuchan Es dura la lucha, por la noche te escuchan Sosa, capucha, por la noche te escuchan Es dura la lucha, por la noche te escuchan Solo salgo con la bendición Quiero mucha plata, ley de atracción Un cordón rojo en la muñeca M.A. en el corazón No van vino pero si patrón Si voy pa' atrás para el envión Me falta salsa pero no sazón Pico creepy para el pulmón La fe moviendo montaña Pero el dinero moviendo personas Si agarro una plata me fui a Barcelona No llevo ni rata Y en mi bolsillo anda Ramona La visto con un vestido de seda En la calle buscando monedas Los amigos te traen problemas Por eso que siempre ando con la mona Me echao traceros Me echao traceros Sosa, capucha, por la noche te escuchan Es dura la lucha, por la noche te escruchan Sosa, capucha, por la noche te escruchan Es dura la lucha, por la noche te escruchan Día anulado, piensa bien antes de tirar los dados Polvos rosados, salgo pa' la calle siempre intoxicado Con una zorra a mi lado, me gozo del barro con todos mis warriors Te vamos a pisar, apartate de mi lado Si viene la post, vamos a un lanzazo pa'l costado Con los ojos colorados en la esquina con los vagos Por estos lados, mucha porquería, vino y asado Por los grados y nevado, esto no se en vano Me atormentan los recuerdos del pasado Somos duros, no quebramos Me dieron un año de vida y me la alargaron Solo Dios sabe lo que pasamos Los muros que trepamos, escapando de los sapos Soy un guerrero, no tiro los trapos Soy un guerrero, no tiro los trapos Soy un guerrero, no tiro los trapos Sosa, capucha, por la noche te escruchan Es dura la lucha, por la noche te escruchan Sosa, capucha, por la noche te escruchan Es dura la lucha, por la noche te escruchan Doctor Panderón de beat, Napoleón en el micro JT Récord, Nachito L. Bepa, la boca representando Mi hermano El Guido, un saludo para los bandidos de Quilmes Mi hermano Cristian Fe, un saludo pa' todos mis parceros A mis hermano que están en el pavillón Sosa Sosa Sosa